Bienvenidos a la sexta parte de la misión épica de Eggforce, quédense para más SUSCRÍBETE y empecemos de donde dejamos anteriormente el gran gemelo completa cable cortante tres veces vamos a seguir y lo vamos a hacer directamente con completar acuérdense de apoyar estas guías compartiendo y con su like misión épica listo aceptamos nos van a dar 20 geometrías de dominó eso acelera para que subamos a rango 5 y tenemos aumenta el rango dominó a 5 y aquí quedamos y apenas terminemos seguimos 2000 años más tarde bueno han pasado de la última parte que dije y seguimos han pasado exactamente 10 días vamos a ir a la misión y vamos a continuar con esta misión épica obviamente esto es parte de un vídeo que ya había grabado hace el 19 no estamos 29 han pasado 10 días y vamos a subir a dominar obviamente hay que farmear las biometrías faltan 4 biometrías nada más entonces hacemos clic aquí y nos vamos a ver directamente esa misión épica solamente cuatro veces hay que hacerlo directamente tener que haber ido le hice más larga pero bueno el tema es que nos falta solamente 4 biometrías y no vamos a hacer solamente 4 para continuar con la historia no he tocado nada si han entrado al juego en todo el día son las 12 y 56 de la mañana hace 56 minutos que hizo reinicio 56 minutos y segundos ahí me tiene que saltar voy a aumentar el rango si no me equivoco aumentamos el rango no pude conseguir un vale un vale de aumento a la antigua ahí tenemos a dominó así compartimos en la alianza cerramos y nos vamos directamente misión épica completamos esto después hay que subir a colosso más adelante a 5 saltamos esto me siento idiota todo este tiempo pensando que era el héroe pero resultó ser un elaborado truco desde el principio cuando averigué quién me ha suplantado me aseguraré de que paguen por ello y no estoy hablando del contrato aunque también les haré pagar por eso que la egg force esté contigo referencia a star wars que la fuerza esté contigo ahí duro dimensional gana gana 10 veces así que vamos a tratar de ganar todas las batallas y cuando terminemos seguimos y estamos haciendo la última batalla de duro dimensional victoria y así obtuvimos las 10 victorias y ahora vamos a ir ayer tuve un problema hice 9 victorias me descuido un segundo y Thanos nivel 70 me ha derrotado a los personajes y ahora bueno estamos completando con el reinicio diario la última victoria en duro dimensional y vamos a seguir avanzando en la misión épica de egg force ahí tenemos completado otra vez será lo aceptamos y seguimos avanzando saltamos investiga mini cerebro ir aquí vemos pide 1200 plumas fennec y 1200 cristal de macra por esa investigación misión épica nos dan 200.000 de oro saltamos misión especial completa de disfaces bueno vamos a ir vamos a completar la de inhumanos 10 veces rápido así avanzamos acuérdense que hay que hacer todavía los misiles si no me equivoco que son hacer brechas dimensionales como 20.000 brechas dimensionales nos pide 50 misiles 10 veces así que 10 veces a ver si nos da algo acá no nos da nada no listo nos dan una un cofre dimensional de iso 6 ok no olviden suscribirse pasar por todas las redes sociales y busca los misiles aquí está solamente nos faltan 1,2,3,4,5,6 y vamos a seguir poder conseguir puntos de búsqueda con una probabilidad específica tras superar la fase completa brecha dimensional aquí tenemos varias brechas vamos a recargar toda la energía tenemos energía guardada no mucha pero esperemos que sirva y que alcance y cobramos más energía aceptamos vamos a abrir el paso esto a ver si no da suerte ah no antimateria a alguno le hace falta pero bueno yo prefiero los vales de arranco aceptamos todo incluir energía y tenemos 420 acuérdense vamos a completarla en no se si la verdad en así vamos a completar por no gastar tanto o sea que vamos a gastar 30 de energía por 10 fases ahí tenemos 4 y vamos a ir consiguiendo todo fase más 3 no olviden de pasar por marbel aliados a más ese grupo de facebook para que pidan sus solicitudes piden sus aliados también activar la campanita bueno ya somos las 30 fases en este vamos a usar las 30 en este en este inventario exterior bueno vamos a vaciar rápidamente mejoramos después nos va a servir para mejorar el último cromo que estamos subiendo que estamos subiendo estamos completando esta colección para subir el ataque físico que sería esto este aquí abajo no faltaría solamente este bueno obviamente tengo que subir el mítico a esto porque ya lo tengo legendario vamos a seguir hasta ahora vamos bastante bien bueno ahí entran los 5 creo a ver si me lo confundo si lo comparto aca son los máximos de entrada de brechas mensionales acaso los máximos de entrada de brecha mensionales ya tenemos 3 vamos a completar la brecha que sea La que venga No sé por qué recién no me dejaron entrar Si así era 4 de 5 Ahí nos dieron uno Ahí nos dieron dos puntos Vamos a abrir Inventario lleno nuevamente Mejoramos Que más que nada es por esto Ahí escucharon Vieron O mejor dicho Vieron Que estaban diciendo Que había gastado 500 de energía Realmente muchos pasos fases El tema es hacerla Aquí En fácil La primera Pero no está tanta energía Ahí vamos 21 nosotros 23 Después van Hay que seguir cobrando La energía Entre todas las fases Disponibles que hay Vamos a seguir esperando brechas Tengo que cobrar la energía Así que cuando cobro esa Apenas abran otra brecha Seguimos Bueno Cobramos más energía Y vamos a seguir haciendo Vamos a seguir haciendo esta brecha Que recién la abran De jacuno matata No De jacuno matata No Era de Señor Brochichas No Señor Bochichas Si Señor Bochichas Bueno Ya tengo 456 más de energía 4 proyectiles 4 más de energía Para proyectiles Lo malo es que tenemos 30 entradas Al eventar Estadera Bueno Lo malo es que tenemos 30 entradas Estaría Bueno Que fuera limitada Si hacemos En una sola Bueno Pero eso Va a ayudar A los demás A que completen Y consiguen sus recompensas Diarias Que serían Los 300.000 de oro Los 200 restos dimensionales Y Si no me equivoco 200 de energía Bueno ya Esto lo saco de memoria Listo A ver cuánto Si completamos 31 Faltan 19 Ya casi Ya casi Lo bueno es que gastamos 40 de energía Ya nos faltan 17 A ver que vamos a abrir brecha Voy a pedir brecha 10 0 0 0 Bueno Cuando vas así Abro más brechas Continuamos Y abrieron otra brecha Así que vamos a continuar Con 30 entradas más Estamos ahí Desesperados Esperando brechas A ver Más uno Bueno No nos dio tanta suerte Esta vez Ya estamos a 16 Esperemos que con estas 299 De energía Podamos Completar Los 50 misiles Más uno Bueno ahí está Se está poniendo más complicado Ahora A ver si abre Alguien más Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos otra brecha Axel lock Tenemos aquí Bueno hay 2 Nos faltan 10 Ahí estamos cerca Estamos cerca A ver Si alcanzamos El metal El metal está lleno Vacíamos nuevamente Y eso que recién Acabo de vaciar Antes de empezar A grabar Ya Vacíe Estamos a 10 10 misiles Señores Y señoras A ver Si podemos completar Todo Toda esta misión épica Hoy O ya Dejarla casi A la última misión Tengo Prácticamente todo A ver si la suerte Nos acompaña Tengo 20 entradas más Ahí tenemos 7 Nos falta 7 7 7 Y tenemos 140 de energía 139 Ahí Nos faltan 6 ahora A ver si alguien más Abre Ya usamos 0 0 0 Estamos Todas las brechas Bueno no sé por qué Esta no me deja Acá Ha alcanzado El entrado No sé por qué Si no la hice nunca 0 0 Y vamos a esperar Otra brecha Y vamos a conseguir A ver si puede conseguir Más energía Y ahí tenemos Otra brecha más 30 entradas Hacemos en nivel 1 Acuérdense Para poder sacar provecho A nuestra energía Estamos creo que gastando 900 Por ahí Bueno esto es Directamente No me dio A ver Lo último se va a ver Difícil Ahí nos faltan Solamente 5 5 de energía Este se va a ver Complicado Ahí nos dieron más Dos Y nos faltan Tres Y vamos a tratar De Farmear más energía Ya Que Se nos acabó Se nos acabó Se nos acabó Por completo Así que Cuando tengamos Más energía Y más brechas Continuamos Bueno aquí Esperamos que Se recargara Un poco más energía Aquí tenemos Brechas Brechas Para hacer Vamos a Farmear algo Vamos a hacerlo Esperamos que se recargan Los puntos también Porque nos cobrara 30 Y vamos a hacer Espero que A la primera Ya nos den los 3 Acuérdense que Le faltaban 3 Nada más Misiles para completar Ya directamente Ay no Les dio Un solo Ahí están Listo 50 misiles Completamos la búsqueda Vamos a la misión Misión épica Misión épica Misión épica Progreso de la investigación Estamos en 87% De la búsqueda Completamos Alrededor De 1000 1100 Por ahí De energía Subimos A rango 6 A Deadpool Mercenario Bocasas Ahí tenemos Ahora tenemos que seguir El nivel Y la maestría Ha sido villano Completo 3 fases Y vamos a continuar Con el fin De esta guía La parte Número 6 Ya estamos A 1 2 3 4 5 6 Misiones Y vamos a hacer Asedio de villanos Hay que ser solamente 3 veces Y estamos en otro día La verdad que se ha hecho Medio largo Pero es Razonable El tiempo Y bueno Si tenemos los recursos Y sabemos la lista Obviamente vamos a avanzar Más rápido Porque vamos a ir guardando Ciertas cosas Yo no sabía Que seguía Asedio de villanos Y lo hice anteriormente Pero Pensé que no iba a llegar A hacer la La misión Ese mismo día La de los misiles Pero bueno Ahí vieron Que Gastamos alrededor De 1000 de energía Hicimos todos En nivel 1 Para no gastar tanta Porque Bueno Había que probar Si da más En los niveles Más difíciles O sea En nivel 6 Creo que es Son brechas dimensionales Bueno Nosotros hicimos En nivel 1 Y no Con aumento Con aumento Puntos de aumento Obviamente cobra 30 Sin puntos Está cobrando 40 Tienes más de energía Y gastamos E hicimos varias pauses En el video Espero Que te sirva muchísimo Y que Puedas avanzar Que para eso es Y aparte Es mi hobby Es para Ayudarlos Y bueno Espero que le sirva Vamos a avanzar A la fase Ya hicimos la fácil La normal Vamos a la difícil Y vamos a seguir avanzando En la historia A ver Vamos a usar A Si Vamos a usar A todo este equipo Que es lo que pide La bonificación Pero vamos a poner El primer El líder Elsa Blosten Porque Va a tener Ventaja De clase Porque Para aquellos que son Más nuevos El es detonación Y el es velocidad O sea Tiene ventaja Miren Cuando sale amarillo Significa que es Ventaja de clase Los universales Tienen ventaja Sobre todas las demás Clases Menos Los universales Obviamente Ahí vemos El daño Que lo hacemos Yo pienso Que Menos de 20 segundos Si Menos de 20 segundos Bueno Ponla Porque empieza A esquivar Pero ya lo tenemos Liquidado Igual O sea Es muy fácil Para este personaje Obviamente Si podemos Personajes de 10 Estrellas Listo 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 Un, dos, tres Y listo Y ya tenemos Completada Otra fase Más No olviden De pedir Su saludo Como ha salido En el video Anterior La verdad Que no sabía Que grabar Por eso Estoy grabando Solamente la guía Tengo un video De historias Poder y habilidades Pero ni el tiempo Ahí aceptamos Nos dan 20 biometrías De coloso Para llevarlo a tier 2 Saltamos Y ahora hay que Aumentar el rango A coloso Ya lo tenemos a 6 Así que saltamos La energía Saltamos Y ahora Usa Sien de energía Ya hicimos Misión especial Que no la pedía Completamos La sien de energía Aquí nos van a dar Antimateria negra De rango 6 Una Y ahora Creo que más adelante Nos pide Investigación Investigación La máquina Vamos Nos piden 3 Ya había hecho 2 Progreso de investigación Máquina del tiempo Deslizante Completada Misión épica Subimos a Deadpool La última maestría Ya tenemos Todo su liderazgo Creo que falta Solamente El nivel 60 Y el nivel Debes utilizar El Gran Gemma La completa El fin de discordia Vamos Se ha desbloqueado No se pone en el Deadpool Y empezamos Esta misión Ya estamos en el final Espero Que les haya servido La guía Y que apoyen Fracasareis En vuestra misión Forza X Fracasareis Bueno Saltamos Ahí quedó bien Y ahora vamos a derrotar Al clon malvado De cable Obviamente Estamos hablando De los mutantes Los personajes Más fuertes Más fuertes Dentro del juego Ahora están mejorando Mucho a los vengadores Los personajes clásicos O sea Ellos tienen los tier 3 Bueno Aunque Deadpool Ahora Tiene el tier 3 Ahí tenemos La última habilidad Miren Excelente Vamos a También después Seguir subiéndolo Para hacerlo El tier 3 Pero antes Vamos a subir A Torcito Así que Espero os dejen Su like Suscríbanse Para ver Todo el avance De la cuenta De este Excelente canal Que día a día Crece Ahí vemos Las técnicas Del señor Deadpool Matan Eh Saben decirle Matanse en algunos lados Algo así No A carne Ya dice matanse El mercenario Ocasas Tiene Otros apodos Pero no tanto Como Logan Wolverine Lo es James Howlett Obviamente Sabemos que Wade Wilson Es el Deadpool Deadpool Original Estamos aquí En la misión Vamos a pedirle Ayudo Pero ser más rápido No hace falta Usarlo Nada más que yo Le hago un poquito Más Para que vean Las habilidades Y es un gran Personaje Un gran Personaje Y poderoso Para conquista Para doble dimensional No sé si tanto En doble dimensional Pero Si estás empezando En doble dimensional Te va a ser de ayuda Ya que es un personaje Que se obtiene gratis Solamente Hay que Dedicarle un tiempo Todos los días Fijarse No tienes más lugares Donde huir Discordia Starfry Solo uno de nosotros Está escapando De la lucha Fui creado Para ser Tu superior Hermano Deja que te recuerde Lo que eso significa Uff Ok Más drama Entre hermanos Que Thor y Loki Si no podés Arreglar esto Los dos Iréis Derechito Al tiempo De descanso Y vamos Este villano Es detonación Así que nos va a servir Para el día De villanos detonación Que fue El reinicio De los jueves Que se hace 2S En la batalla de alianza Y en la segunda En la segunda semana Obviamente De batalla de alianza La verdad que es Un operante Muy poderoso Y vemos La habilidad De esa parte Esta es similar A la de A la de Waller Mezclada con la de La de Mercurio No le bajamos nada Así que vamos a usar El Wolverine Llegó la hora La verdad que Esta bastante difícil Así que Pero vamos a derrotarlo Fácilmente Nuestro bueno Necesita al máximo Listo Solamente tenemos Que tener En el equipo Ya no utilizamos A Deadpool Y si no No contó Vamos a hacer Una vez más Solamente con Deadpool Pero para mi Si contó Porque hemos hecho Todas las misiones Epic Quest Y si contaba Usando Sin usarlo Solamente que está En el equipo A ver A ver Llego a saltar Y estamos llegando Al final A ver A ver Si está cargando Si El Gran Gemelo Completa el fin De Discord De una vez Aceptamos 200.000 de oro Saltamos Y estamos en el final Misión épica Completa toda la historia Es uno de uno Estamos a nivel 60 Y así Señores y señores Hemos completado Otra misión épica Más Al 100% Gracias por estar Del otro lado Espero Que les haya Gustado El video Si es así Quédense hasta el final Y sigan viendo Estos Geniales videos Que estarán a continuación Nos vemos pronto Chau chau Lallitos Que Dios Los bendiga Chau chau Lallitos Chau chau Gracias por ver el video.